No me has llamado, van dos semanas fuera y ni te has molestado Todo lo que sé, de ti es lo que sale en las redes y escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión, y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime que quieres hacer, solo sabes correr pa'lante, engañar Me otra vez no va a salvarte, estás enfermo de ti, cállate Esto no va a ninguna parte, estoy harta de hablar Y de esperarte Y de mirar el móvil hasta tan tarde ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso con quién estás cuando no estás conmigo Odio que mis planes no sean tu camino De haberlo negado por estar contigo ¿Y quién me va a curar el corazón partido? Me da miedo los meses que se van volando Me queda flaquita de esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo? No me has llamado Pa' dos semanas fuera y ni te has molestado Todo lo que sé De ti es lo que sale en las redes Si escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre